Oh, ahí está la princesa ¿Cómo voy haciendo contra eso? ¡Permina! ¡Permina! ¡Oh, venga! ¿Cómo voy defiendo eso? No me queda vida Me da un golpe más Toma, toma, toma Oh, guardias Se ha cagado la tía Bueno, vamos a ver Tengo que matar, tengo que recuperar la vida Oh, no No, me he equivocado A ver, venga, lo probamos otra vez Por Dios, me he equivocado No había una forma de recuperar vida A ver, espera No había pociones o algo Controles Use elixir Ah, vale, nada No, no hay nada Pero tenemos tizionamil y experiencia Con nada Bueno, espera, aquí No, con experiencia no se puede hacer nada Creo que solo aquí Ah, da igual No seguimos, venga Ah, vale A ver, lo que voy a hacer Intento no dejarla atacar Ahí Toma, toma Ni un golpe de daño me ha hecho Toma Toma, toma, maldita Muélete Vamos a poner un guardia Vamos Venga Ahí va, no pasa nada Oh, mierda Vamos Venga Uno Dos Amarillo Azul Vamos Vamos Oh, mierda Me he equivocado Ay, me equivocado Otra vez No me esperaba El tercero Ahora Azul Ay, no Mirad Amarillo Justamente ¿Qué? ¿Se ha ido ella o qué? ¿Sería? Oh Maldita Maldita ¿Por qué es pelea? Ah, no Maldita Todavía tiene el tío, ¿no? Y vaya movilidad, ¿eh? Esto es mejor que termine A ver el mundo Maldita ¡Curray! Cualquiera 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 Maldita Cualquiera déjame pasar, coño vamos a formación a ver que nos cales de vamos fuego seguimos 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 vamos no puedo caminar más vamos 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 a la carga vamos me encanta donde sacan la pila la sacan de la nada ay no, no quería estudios uy donde venía eso vamos aunque nos queden muchos ah este se comen las pilas, se apunta para de no moleste ahi no se cuantas le hemos clavado vamos todos para... wow vamos vamos mira tengo una flecha clavada en el brazo pero no pasa nada a ver, seguro que me he atacado a alguien ahora ¿no? ¿esto que es? nada, vale aquí, tampoco aquí, nada, nada, hay que seguir por aquí vale aquí, nada, nada, hay que seguir por aquí ah aquí sí bien seguimos por aquí oh espera, espera, baja, baja baja coge esto, cogelo, cogelo, venga seguimos tres, mejor que nada seguimos, vamos sube, que eres más lento vamos vamos ah 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 venga, venga, coño, muévete ah 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 amarillo azul y el siguiente es azul baja ah 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 mierda ah 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 y otra vez joder bueno, el último, el último lo dice, venga otro vamos aquí no queda nada eh por qué corréis más que yo, que soy el jefe dejadme ir delante, venga soy vuestro jefe, yo voy delante mira aquí, árbol de la vida vamos venga, maldito maldito oh, sí oh, amarillo azul yiii nada más no 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 este es azul este es azul este es amarillo toma, toma, toma cadena perfecta oh, sí, oh, sí oh, sí oh, venga, tío, ¿en serio? es amarillo es amarillo es amarillo y ya está no 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 vamos vamos este es amarillo este es azul y el siguiente es azul no 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 es que Ah, mierda, otro. Amarillo, azul, y nada más. Vamos. Vamos. Vamos, muerto. Bien, muerto. Y... Ya, solo tú. Este es el puerto. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, no. No, son dos, además. Venga, ya. Bueno, venga. Si lo quieres así, vamos a ver. Ah, me he equivocado de botón. Este sí. Vale, va a ser el mejor. Uno, dos, tres. Muerto. ¿Qué más queda? Venga. ¿Qué más me enviáis? Malditos. Oh, el rey. Toma. Muerto. Toma. Soy un cinturión de puta madre, eh. Madre mía. Vaya cinturión naco. Azca. No. 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 Capturado. Mira, un par de soldaditos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vaya cinturión. Amigos de Roma, ¿puedo presentarles a Bacilius, hijo del emperador? Comandante de Italia. Felicidades por su llegada segura. ¿Has tenido el resultado? Puedes haber perdido en todo el divertido. Me confío que su viaje no fue demasiado arduosa. Mi pretoía y el guarda se llevará ahora. Guardas, seize la británica. Sua hermana, yo me pregunto. En caso de que no se viera. Mi hermano Commodus es todavía no. Pero yo intento saber lo que estos sabores han hecho con él. Los británicos vivieron en paz bajo la regla de los romanos. Pero este nuevo chieftán, Commodus, el señor de tu reino, es malo. Él merece el sufrir. Tengo nada más que decir. Entonces, es claro para mí que los británicos no amen como los romanos. Tu chica. ¿Qué pasa? No. 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 a las montañas de Lourdes y vuelve a mi hermano. Guardados, acuérdate a los prisioneros. ¡Los hombres! Centurion, marchamos al norte. ¡Sí, señor! ¿Qué va a hacer frío un poquito? La verdad es que esto parece que Inglaterra está como muy... muy poco nublado y muy poco nervioso. Ahora, fuerzas más al norte, a la frontera de nuestro empire, a la frontera del mundo. Hemos luchado contra los guerrilleros más espíritas que los hombres. Fierta que incluso la legión de los líderes elite han fallecido a la conquistar. Oswald los palabras de los frontera, nos despedimos mientras nos despedimos más profundo. Los hombres de los tiempos 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 de los tiempos. Y los que vengan allí, los que regresen. Esto parece con Inglaterra. Sí. Es rumbo ser el puente de Hades. Un lugar de fuego y muerte. Me preocupo de que lo que ocurre aquí, en la frontera del mundo, pueda caer en el mismo empire. En la frontera de los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos. Los tiempos de los tiempos de los tiempos. Los tiempos de los tiempos de los tiempos.